Pues un centenar de fotógrafos, quiere disfrutarlo. Sí, quieren inmortalizar la ciudad bajo la luz de la luna llena. ¡Qué bonito! Marta Baltar, además desde un sitio con vistas privilegiadas. Y ya lo veis, y os voy a enumerar algunos de los componentes de este skyline que tenemos, como por ejemplo el Puente de Triana, las dos torres que veis allá al fondo, que es la Plaza de España de Sevilla, y por supuesto la inigualable Giralda del centro de la capital sevillanas. Y vamos a girar la cámara porque estamos en un sitio precisamente con vistas 360. Podemos seguir contemplando la ciudad, sobre todo a través de los objetivos de todos estos fotógrafos. Más de 150 fotógrafos que se han concentrado aquí y que incluso tendrán vistas, ya lo veis, hasta del río y del Puente del Alamillo, como estáis viendo con este atardecer, que por cierto se ha quedado precioso, Ángel, Ana, maravilloso. Ya os digo, es una concentración que se hace aquí por quinta vez, esta vez a causa del COVID. Bueno, pues se ha dividido en dos turnos para que todo el mundo tenga aquí su sitio. Y precisamente, bueno, pues lo que decíamos, tienen vistas 360. Es la quinta vez que se celebra aquí. La luna todavía no ha salido. Pero de hecho, Carlos, que lleva aquí ya un ratito desde el principio haciendo fotos, fijaos la imagen que ya ha sacado, sí, la luna, pero sí, dale, Carlos, del atardecer con la giralda preciosa. Creo que viendo esa imagen, Carlos, queda claro el por qué nuevamente decidís elegir Skyline, ¿no? Estamos en una ciudad mágica como es Sevilla. Tenemos una vista a 360 grados de Sevilla, ¿no? Y la noche que suele ser como los duendes aquí mágicas. Y desde Camaralia apostamos por este tipo de actividades, que la gente disfrute de la fotografía en una estampa única como es Sevilla, ¿no? Y su magia, ¿no? Podemos disfrutar de la giralda, de la luna, que esperemos que va a aparecer pronto y esta atardecer que nos ha ofrecido hoy el tiempo. Además, nos decía Carlos que va a quedar una foto chulísima que mañana podremos ver en sus redes sociales, porque yo no sé si os habéis fijado o no, todavía la luna no ha aparecido. Dice Carlos que cree que sí que va a aparecer esa luna llena, grande, pero lo mejor le va a aparecer a esa luna, además de la giralda, es ese componente de luces y esas nubes, ¿no? Claro, estamos teniendo una tarde muy bonita y de aquí a 20 minutos aparecerá la luna, imagínate, giralda, la luna, las nubes, la estampa va a ser única, vamos. Así que los más de 100 fotógrafos van a poder disfrutar de esta vista y de esta actividad fotográfica, ¿no? Pues con estas vistas os dejamos, Ana Ángel, yo creo que una tarde inigualable, sin duda, como bien dicen ellos, con Sevilla, como Skyline con un mono, podía ser de otra forma, la luna llena que iluminará la capital sevillana y sobre todo, pues esos grandes monumentos de la ciudad. Estamos buscando por aquí la luna, ¿eh? De momento nos la vemos.